Música Hola, bienvenidos a Kabayala, mi nombre es Augusta. Hoy vamos a practicar una secuencia de yoga para principiantes. Si tienen, vamos a utilizar una cinta de yoga como esta o si no tienen, pueden utilizar un cinturón. Y también si tienen ahí en la casa un libro o un bloc de yoga como este. A veces hay libros que no tienen en la casa que puede utilizar. Si no tienen ninguna de esas cosas, también puede utilizar una cobija, una frazada y doblarla como para tener un poquito más de apoyo en algunos de los estiramientos que practicamos. Entonces vaya y busque esas cosas y vuelva. Así empezamos. Vamos a empezar sentándonos en nuestros huesitos dulces. Cuando se sientan con las piernas cruzadas, si tienen problemas de espalda, siempre se pueden sentar contra la pared. y si las piernas están muy levantadas, o sea, a veces nos sentamos con las piernas cruzadas y las piernas se levantan así, no se pueden bajar, lo que hacemos en ese caso es ahí es donde agarramos nuestra frazada o toalla y nos sentamos arriba de eso. Entonces sentándonos arriba de eso, las rodillas bajan un poco más y estamos más a un nivel donde las rodillas y las caderas están en el mismo nivel. Y eso es más sano, es mejor para su cuerpo, para alinearnos propiamente. Y aquí nos vamos a sentar, vamos a poner las manos arriba de las rodillas, vamos a levantar el pecho y estirar los lados del torso. Y aquí podemos cerrar los ojos por un momento y vamos a empezar a viajar adentro de nuestra mente, observando nuestra respiración, como inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Pero siempre fijándonos que estamos sentándonos en la base de nuestra pelvis, no nos empezamos a sacar hacia atrás, sino que al contrario, nos vamos un poquitito hacia adelante. Y levantamos el pecho, descendemos los hombros, mientras seguimos respirando, y aquí vamos a traer una intención a nuestra práctica de hoy. Y esa intención puede ser una intención personal o una intención general, como por ejemplo lo que habíamos mencionado más temprano, pensar en este mundo que en este momento está tan complicado y tan perturbado con enfermedades, y traer energía positiva. Desear que este año, en esta clase, que es nuestra primera clase de yoga del año, desear que este año 2021 se ponga mejor y nosotros nos sintamos mejor, nuestras familias estén mejor, y el mundo en general. Y con ese pensamiento positivo vamos a continuar inhalando y exhalando lentamente. Vamos ahora a bajar la cabeza y abrir los ojos bien despacio, mirando al suelo en frente de nosotros primero. Y después levantamos la cabeza y vamos a estirar un poquito nuestros cuellos primero. Entonces vamos a poner la mano izquierda en el piso y vamos a levantar el brazo derecho, levantar bien ese brazo, tratando de tocar el techo hacia arriba, estirando el brazo, bien bien estirándonos en todo el lado derecho de nuestro torso. Y después vamos a doblar ese brazo y traer la mano hacia el oído izquierdo. Y sin mover los hombros, directamente manteniendo el torso derecho, traer la cabeza hacia la derecha. Que la cabeza sola sea lo que se mueve. Y quizás caminar con los dedos de la mano izquierda hacia la izquierda un poquito para estirar ese cuello un poco más. Levantando el pecho, tratando de traer el estómago hacia adentro un poco, el abdomen. Y después lentamente estiramos el brazo derecho, lo bajamos. Y ahora levantamos la mano izquierda y otra vez intentando crecer altos, a ver si podemos tocar el techo con los dedos izquierdos de la mano izquierda. Y doblamos el brazo y vamos a tomar nuestro oído derecho y traer la cabeza hacia la izquierda. Levantando el pecho, bajando los hombros. Y quizás caminar esa mano derecha un poquito hacia la derecha. A ver si podemos estirar ese brazo derecho. Un poquito más. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y vamos a levantar el brazo, bajarlo. Y vamos a cambiar el cruce de las piernas ahora. Entonces, traer la pierna que estaba arriba, ponerla adentro. Ahí está. Otra vez asegurarnos que nos estamos sentando en el huesito dulce. Y vamos a traer la mano derecha, ponerla en el piso y estirarnos con la mano. Fíjense que mi mano izquierda ahora la tengo estirada hacia el lado y la palma de mi mano está ahora hacia arriba. Tengo la palma de la mano que está paralela al techo. Y ahí me vengo trayendo ese brazo izquierdo hacia la derecha. Y ahora la palma de mi mano izquierda está enfrentada al piso. Mantenemos la cadera izquierda en el piso y estiramos ese brazo izquierdo. Sentimos ese estiramiento en el lado izquierdo del cuerpo. y volvemos hacia el centro. Bajamos el brazo izquierdo. Brazo izquierdo ahora en el piso. Estiramos el brazo derecho hacia la derecha y después rotamos la palma hacia arriba. Y ahora traemos el brazo derecho hacia la izquierda. O sea, el otro lado. y nos estiramos bien estirados hacia la izquierda. Pero que la cadera derecha se quede en el piso. Estiramos, estiramos. Inhalamos y exhalamos. Y volvemos hacia el centro. Ahora vamos a levantar los hombros. Entonces, las manos están en el piso. levantamos el pecho y vamos a levantar los hombros hacia arriba lo más que podamos. Levantamos esos hombros bien hacia arriba que se trepen hacia el oído. Los levantamos, levantamos y bajamos. Y una vez más levantamos los hombros. Levantamos bien hacia arriba que las manos ya no puedan tocar el piso de cómo estamos levantando esos hombros. Y bajamos. Cruzamos otra vez. Volvemos a cambiar el cruce de las piernas. Vamos a tener los brazos hacia adelante. Entrelazar los dedos. Y vamos a dibujar moviendo así las muñecas. Vamos a dibujar ochos en frente nuestro. Y vamos despacito. Bien grandes esos ochos. Primero un círculo y después el otro. Bien grande. Y las manos se van a ir doblando los codos. El colo de abajo se dobla, el otro está estirado y así. Bien grandes los ochos. Y paramos. Y vamos a cambiar ahora el entrelazo de los dedos. O sea que el dedo que estaba arriba ahora baja. Entonces ahora el dedo que está arriba era el que estaba abajo. y vamos a ir para el otro lado. Ochos. De nuevo. Bien grandes esos ochos para calentar un poquito esos hombros. Y vamos y vamos un poquito más. Ochos. Respirando, inhalando y exhalando. Un par más. Uno. Y el último ocho. Y bajamos los brazos. Ahora nos vamos a sentar estirando las piernas en frente nuestro. Los brazos van a estar hacia los lados de las caderas. Y porque los dedos de la mano pueden tocar el piso nos ayuda a levantar el pecho y estirar el torso hacia arriba. Y estamos estirando los pies también. Estirando las piernas. Los pies están juntos. Los dedos de los pies los dedos gordos tratan de acercarse uno al otro. Y vamos a contraer el muslo los muslos de las piernas. Levantando el pecho y acercándonos más hacia adelante. Me voy a poner de perfil para que puedan ver mejor. Entonces en vez de irnos para atrás así estamos yéndonos hacia adelante y las piernas están bien estiradas levantando el pecho apretando en el piso con los talones estirando esas piernas inhalamos y exhalamos y ahora vamos a agarrar el cinturón o la bufanda o la cinta de yoga que tenían vamos a doblar la pierna derecha y traer la suela del pie derecho que se apoye contra el lado interno de la pierna izquierda ahora cuando están sentados me voy a dar vuelta cuando están sentados si esta rodilla no toca el piso y duele o tienen problema de rodilla siempre se puede poner alguna cosita o una frazada algo que permita que la rodilla esté apoyada entonces si ven que las rodillas están en el aire y les duele pongan algo abajo para que tengan un apoyo después lo que hacemos es vamos a agarrar nuestra cinta y la vamos a poner alrededor del pie del pie izquierdo y ahora estamos estirando los brazos y el pecho se levanta estirando la pierna izquierda intentando traer nuestra espalda hacia adelante el pecho está acercándose hacia el pie es muy sutil la acción pero estamos intentando que nuestra espalda esté plana y ahora vamos a mirar hacia arriba inhalar y en la inhalación vamos a traer el pecho hacia adelante un poquito no necesita hacer mucho los codos se abren hacia los lados y traemos el pecho hacia adelante es como que queremos tocar el dedo gordo izquierdo con nuestro pecho y volvemos a ir hacia atrás una vez más nos estiramos los brazos levantamos el pecho inhalamos y en la exhalación vamos hacia adelante despacio y con control y cuando sentimos que ahí estamos sintiendo el estiramiento ahí esperamos unos segundos para que el cuerpo se pueda estirar respiramos inhalamos y exhalamos cada vez que exhalamos sentimos como un poquito más cerca el pecho hacia la pierna y volvemos hacia atrás vamos a remover la cinta volver a estirar los dos pies hacia adelante apretar las piernas contra el piso estamos abriendo la parte de atrás de las piernas apretando la pierna entera contra el piso levantando el pecho y vamos a doblar ahora la pierna izquierda otra vez nos fijamos si la rodilla izquierda está en el aire y no toca el piso y si nos duele apoyarla en una alfombra o almohadón o cobija o toalla y ahora otra vez utilizamos la cinta y la ponemos alrededor del pie en la parte de la esponjilla del pie no en el arco y estiramos el pecho hacia arriba y hacia adelante estamos intentando alinear el pecho con la pierna derecha y la pierna derecha está activada y estirándose y ahora vamos a inhalar mirar hacia arriba exhalamos abrimos los codos hacia los lados y traemos el pecho hacia adelante seguimos activando la pierna derecha bien a ver si podemos ir un poquito más abajo estirando esa pierna más y volvemos a levantarnos para hacerlo una vez más levantando el pecho trayendo los homóplatos juntos en nuestra espalda como si quisiésemos apretar nuestra espina dorsal con nuestros homóplatos y levantamos y exhalamos nos vamos otra vez hacia adelante el pecho quiere tocar el dedo gordo el pie derecho y tratamos de ir más adelante cada vez que exhalamos quizás ponemos un poquito más pero no nos olvidemos de estirar la pierna derecha estiramos la pierna derecha contrayendo el muslo derecho y vamos a volver hacia arriba muy bien vamos a remover la cinta y nos vamos ahora a sentar sigan si estaban sentados en su frazada vamos a abrir las piernas hacia los lados vamos lo más que se pueda vamos a poner las manos hacia los lados de la cadera siéntense arriba de algo si necesitan puede ser un almohadón también y los pies van a estar flexionados o sea que los dedos están apuntando hacia el techo levantamos el pecho exageradamente los hombros se mueven hacia atrás inhalamos y exhalamos mientras tanto intentamos otra vez traer la parte de la pierna que está bajo la rodilla contra el piso estamos tratando de que no haya más lugar entre el piso y nuestra pierna que estén pegados y de a poquito vamos a caminar esas manos hacia adelante y ver si podemos ir un poquito hacia adelante y vamos lo más que podemos pero manteniendo esas piernas todavía estiradas los dedos apuntando hacia arriba vamos lo máximo que podamos y ahí esperamos unas respiraciones muy bien y si duele o cuesta mucho volvemos para atrás descansamos un momento y volvemos a tratar y de aquí vamos a caminar las manos hacia la derecha y poner una mano en cada lado una mano en cada lado de la pierna la mano derecha del lado derecho de la pierna y la mano izquierda en el lado interno de la pierna estamos tratando de torcer un poquito el torso pero manteniendo las dos piernas estiradas y la cadera izquierda todavía está en el piso y caminamos otra vez las manos hacia el centro otra vez a ver si podemos ir hacia abajo inhalando y exhalando y nos vamos ahora hacia la izquierda la mano izquierda del lado izquierdo de la pierna izquierda la mano derecha en el lado derecho de la pierna izquierda la cadera derecha sigue en el piso muy bien y volvemos hacia el centro y caminamos las manos hacia nosotros y ahora para para traer los pies juntos vamos a agarrar las piernas por debajo de las rodillas y traer la suela de los pies juntas esto es la mariposa que aquí ahora vamos a caminar las manos hacia adelante inhalamos y exhalamos quizás un poquitito más lejos y volvemos a caminar las manos hacia nosotros y utilizando las manos vamos a traer las rodillas juntas y aquí ahora nos vamos a poner en cuatro patas entonces si tienen problemas de rodilla otra vez vamos a utilizar nuestra manta o lo que tengamos y lo vamos a colocar debajo de nuestras rodillas y nos ponemos en cuatro patas vamos a poner las manos abajo de los hombros y las rodillas están abajo de nuestras caderas vamos a separar los dedos de las manos y lo que vamos a hacer es vamos a empujar el piso y meter el abdomen hacia adentro la cola hacia adentro el huesito dulce de la cola hacia adentro y la cabeza baja esto se llama el gato y después levantamos la cabeza y la cola hacia arriba y esta es la vaca y el gato inhalamos el gato empujando el piso y haciendo que la espalda se haga bien corva y levantamos la cabeza y la cola la vaca una más de cada una el gato y la vaca y nos ponemos ahora en posición neutral vamos a levantar primero la mano derecha y estirarla hacia adelante y prepararnos que vamos a practicar un poquito de balance vamos a levantar la pierna izquierda entonces es la mano derecha y la pierna izquierda y estiramos entonces acá estamos practicando balance entre nuestra mano izquierda y rodilla derecha y nos estiramos bien como que quisiésemos tocar lo que está adelante y atrás nuestro y después bajamos la mano y la pierna posición neutral y ahora levantamos el brazo izquierdo y estiramos la pierna derecha hacia atrás y nos estiramos bien estirados tratando de hacer una línea directa entre los dedos de la mano izquierda y los dedos del pie derecho y bajamos otra vez la posición neutral y una vez más levantamos la mano derecha y el pie izquierdo y ahora que ya lo hicimos una vez es más fácil porque ya sabemos lo que estamos haciendo tenemos más experiencia somos más fuertes estirando estirando y doblamos la mesita última vez el último lado mano izquierda se levanta pierna derecha y estirándonos y estirándonos otra vez nos hacemos más largos apretando todos los muslos de la pierna y del brazo para que se estire bien y otra vez volvemos a la mesita ahora vamos a poner los dedos de los pies juntos abrir las rodillitas un poco y sentarnos hacia atrás en la posición del niño estiramos los brazos hacia el frente estamos intentando sentarnos en nuestras en nuestros tobillos respiramos ahí un par de respiraciones inhalando y exhalando y volvemos a la mesita vamos a estirar nuestras muñecas entonces lo primero vamos a levantar la mano derecha y vamos a doblar los dedos la mano empieza a rotar hacia la derecha y tratamos de poner los dedos que apunten hacia nuestra rodilla pero no ponemos peso no ponemos ningún peso y si no podemos doblar la mano entera doblamos lo que podamos y ahí estamos estirando nuestro antebrazo mantenemos el peso del cuerpo máximo diría yo la mano izquierda si no están acostumbrados a hacer esto para que no nos duela la muñeca derecha pero ese estiramiento es muy bueno para el antebrazo y el brazo entero guardamos mucha tensión en nuestros músculos de la espalda piernas y brazos respiramos un par de veces más hasta que podemos mover esto salirnos de esta posición y despacito levantamos el brazo y doblamos la mano en forma neutral y la dejamos en el aire un momento no la apoyen en el piso todavía y después muy lentamente despacito la vamos trayendo hacia el piso y muy lentamente empezamos a poner un poco de peso hasta que estamos compartiendo el peso en las dos manos y ahora levantamos la mano izquierda y empezamos a rotar esos dedos izquierdos hasta que los dedos nos estén apuntando a nuestra rodilla inhalando y exhalando permitiendo ese estiramiento en el antebrazo izquierdo unos segunditos más estirando ese brazo izquierdo que tanto le necesita para que se pueda relajar un poco y ahora levantamos la mano rotamos los dedos lentamente y mantenemos la mano en el aire y si es posible quizás nos levantamos a nuestras rodillas así las dos manos pueden descansar ahora vamos a dejar esas rodillas que estén más o menos separadas a la misma distancia de nuestras caderas vamos a cerrar los puños y vamos a poner y vamos a poner los puños detrás nuestro así en nuestra espalda en la área donde empieza la cola vamos a traer los codos hacia atrás lo más que podamos y vamos a mover esas caderas hacia adelante los codos tratan de estar paralelos atrás y la cadera hacia adelante esto es una modificación de lo que se llama el camello mantenemos la cabeza en una posición neutral las caderas hacia adelante última respiración a ver si ponemos esos codos todavía más hacia atrás y despacito volvemos hacia el centro y ponemos nuestros brazos en posición neutral y ahora vamos a levantarnos entonces pueden apoyar las manos en el piso y utilizar sus piernas despacito empezar a levantarse doblando esas piernas y nos vamos a levantar vamos a dejar que los brazos cuelguen hacia adelante los pies van a estar separados más o menos a distancia de cadera y pueden utilizar agarrar sus brazos sus codos y dejar caer la cabeza dejar que la gravedad haga el trabajo lo único que hacemos es nos estamos doblando hacia adelante no importa si vamos muy hacia abajo o no pero vamos vamos a tratar de traer el peso del cuerpo hacia los dedos de los pies y después contraemos los muslos para que nuestras piernas se estiren y vamos a cambiar como agarramos ahora los brazos de nuevo y poner el brazo que estaba arriba ahora va abajo y otra vez traer esos antebrazos hacia nuestra cabeza estirando las piernas y después vamos a dejar los brazos que caigan relajados y ahora vamos a traer las manos hacia nuestras caderas y mover esos codos hacia atrás utilizando las piernas que las piernas estén duras y contraídas los muslos nos vamos a empezar a estirar hacia adelante y hacia arriba y ahora estamos parados entonces vamos a mover estas cosas que están en nuestra alfombra si tenemos cosas ahí las movemos nos vamos a parar en el centro de nuestras alfombras vamos a practicar un par de posiciones parados entonces vamos a separar nuestros pies vamos a caminar esas piernas separadas podemos mantener las manos en nuestras caderas por ahora entonces separen las piernas bastante vamos a separarnos lo más que podamos pero manteniendo un control o sea que podamos sentir que las partes de adentro y de afuera de los pies están apoyadas en el piso correctamente y de aquí vamos a levantar los deditos del pie izquierdo y traer los dedos hacia adentro o sea los dedos izquierdos van hacia la izquierda el pie se empieza a torcer un poco y después vamos a levantar los dedos del pie derecho y vamos a abrir esa pierna derecha entonces todos los dedos están tratando de ir hacia la derecha vamos a estirar los brazos hacia los lados manteniendo manteniendo las caderas paralelas a la alfombra al lado largo de la alfombra vamos a inhalar y en la exhalación estamos doblando esa pierna derecha ahora cuando hacemos esto estamos apretando mucho con los el talón izquierdo para que esta pierna izquierda esté dura y se mueva un poco hacia atrás por eso apretamos el talón izquierdo tanto y la rodilla derecha se mueve hacia la derecha entonces ahí sienten como que sus caderas se abren ahora vamos a mantener el torso perpendicular al piso que no se nos vaya así para adelante no, no hay que traerlo hacia atrás muy bien y vamos a doblar esa piernita un poquito más muy bien y ahí ahora estiramos y vamos a poner los pies paralelos y vamos hacia el otro lado los dedos del pie derecho se meten hacia adentro los dedos del pie izquierdo hacia afuera y apretamos mucho con el talón o sea el peso está en el talón derecho ahora inhalamos y en la exhalación doblamos la pierna izquierda y ahora la rodilla izquierda se va hacia la izquierda y seguimos apretando con el talón derecho fíjense que el torso no se les vaya hacia la rodilla doblada el torso tiene que ir para el otro lado muy bien levantamos los brazos que estén alineados con los hombros estamos trabajando nuestros hombros muy bien y estirando la pierna de atrás la pierna derecha y doblando la pierna izquierda un poquitito más y estiramos pies paralelos bajemos los brazos por un momento vamos a hacer esto una vez más y vamos a agregar otra cosa enseguida de la posición ahí van a ver entonces brazos estiran otra vez con las palmas hacia abajo los dedos hacia adentro el pie izquierdo el pie derecho se abre hacia la derecha inhalamos apretando mucho el talón izquierdo doblamos la rodilla derecha la rodilla derecha se va hacia el dedito pequeño derecho estamos abriendo esas caderas y ahora vamos a levantar el brazo derecho y bajar el brazo izquierdo esto es el guerrero al revés y miramos hacia la mano derecha no se olviden de doblar su pierna derecha que se siga doblando y volvemos hacia donde estábamos al guerrero 2 y estiramos la pierna derecha pies paralelos y hay que hacer el otro lado los dedos derechos hacia adentro abrimos la pierna izquierda inhalamos y exhalamos doblamos la pierna izquierda muy bien doblen esa pierna izquierda y ahora hacemos el guerrero al revés bajando la mano derecha levantando el brazo izquierdo siguiendo apretando el talón derecho en el piso y doblando esa pierna izquierda levantamos y volvemos al guerrero 2 y estiramos la pierna izquierda los pies paralelos y vamos a unir esos pies la montaña ahora vamos a hacer nuestro balance tenemos dos posiciones de balance hoy si utilizan la pared pueden acercarse a la pared vamos a hacer primero el árbol entonces para hacer el árbol lo que hacemos es vamos a poner el peso del cuerpo primero en la pierna izquierda si van a utilizar la pared la pared tiene que estar siempre del lado de la pierna que está que no se levanta entonces como yo voy a levantar primero mi pierna derecha tengo la pared a mi izquierda que mi izquierda está la pierna izquierda es la que no se va a levantar ok entonces pongo el peso del cuerpo a la pierna izquierda levanto a la pierna derecha me voy a torcer así me ven bien acá tengo la pared imaginaria levanto la pierna derecha y pongo el talón derecho lo más arriba que puedo de la pierna izquierda ahora si no lo puedo poner muy arriba se puede poner abajo o hasta tocar el piso con los deditos del pie pero no apretemos la rodilla no en la rodilla o sea tiene que estar arriba de la rodilla o abajo de la rodilla y la mano si tenemos esta mano izquierda en la pared si no usamos la pared estiramos los brazos hacia los lados doblamos las palmas hacia arriba y levantamos los brazos si tenemos la pared usemos la pared porque la pared nos ayuda a aprender a hacer balance yo empecé aprendiendo con la pared y cuando nos caemos seguimos tratando total no estamos muy altos estamos cerquita del piso y bajamos los brazos y bajamos la pierna ahora vamos a hacer el otro lado entonces si usamos la pared la mano va a estar del lado derecho ahora la mano derecha es la pared la pierna derecha es la que se queda en el piso tengo la maría imaginaria acá y el peso del cuerpo primero tiene que ir a la pierna que se queda y después levanto mi pierna izquierda y pongo ese talón lo más arriba que puedo de mi pierna derecha tengo la pared agarro la pared también puedo utilizar mi mano y agarrar también puedo utilizar un cinturón y agarrar esa pierna si quiero y si no bueno estiramos los brazos palmas hacia arriba y brazos paralelos hacia arriba y nos estiramos tratamos de tocar el cielo muy bien estirándonos manteniendo la línea del cuerpo que las caderas se abracen entre ellas para que no se nos vayan para los lados y despacito bajamos y nos ponemos en la montaña vamos a hacer otra esta otra es la mitad del lotus se puede hacer también contra la pared se puede poner la cola contra la pared y hacer contra la pared si quieren probar entonces con esta vamos a traer las manos en oración y empezamos a doblar la pierna izquierda un poquito levantamos la pierna derecha y la ponemos arriba de la izquierda y doblamos la pierna izquierda esto se puede hacer contra la pared si nos falta el balance el día de hoy levantamos el pecho inhalamos y exhalamos y vamos a flexionar ese pie derecho y si se nos cae la pierna la traemos otra vez para arriba y vamos aprendiendo nuestro balance y nos levantamos y vamos al otro lado el peso del cuerpo en la pierna derecha traemos las manos en oración y empezamos a doblar la pierna derecha levantamos la izquierda y la cruzamos y ahí vamos ponemos la cola en la pared si hace falta doblando esa pierna derecha y a ver si nos vamos un poquito más a ver si podemos doblar esa pierna derecha un poquito más levantando el pecho los hombros se van hacia atrás respiramos una vez más inhalamos y exhalamos y nos paramos montaña muy bien vamos a traer las piernas separadas un poco más o menos un metro metro y medio y ahora vamos a traer esos pies un poquito hacia afuera vamos a hacer la diosa los pies se van un poquito hacia afuera y lo que vamos a hacer vamos a poner las manos en las caderas vamos a inhalar y en la exhalación vamos a doblar las piernas pueden poner sus manos en sus rodillas en sus piernas también puede utilizar la pared si necesitan para poner la espalda o la cola en la pared no tienen que ir muy bajo acá tampoco pueden ir menos pero empezamos despacito a abrir un poquito esas piernas ahora lo que hay que hacer lo ideal es que nuestras rodillas estén en la misma dirección que los pies entonces si mis rodillas van adentro y mis pies están para otra dirección eso me puede lastimar las rodillas y aquí ponemos las manos en nuestras piernas y nos vamos a doblar hacia un lado hacia la izquierda entonces empujamos la pierna derecha con el brazo con la mano derecha estamos yendo hacia la izquierda y volvemos al centro y vamos hacia el otro lado y ahí seguimos y volvemos hacia el centro y nos vamos a levantar despacito descansamos un momento y lo vamos a hacer una vez más inhalamos exhalamos tenemos que abrir esas caderas ejercicios de caderas son tan importantes porque con los años uno se lastima las caderas muy fácil entonces hay que tenerlas bien activas y que se estiren y sean flexibles entonces otra vez vamos a despacito volver a bajar otra vez fíjense que esas rodillas no se empiecen a meter hacia adentro tienen que irse hacia afuera abrirse lo más posible y otra vez vamos a empujar con el brazo derecho para movernos hacia la izquierda y si podemos ir más abajo vamos más abajo y si no nos quedamos donde estamos pero nos doblamos hacia la izquierda y volvemos hacia el centro y vamos a hacer otro lado estamos empujando la pierna izquierda con el brazo también para que se abra más y volvemos hacia el centro y nos levantamos y despacito caminamos esos pies en la montaña vamos a hacer un ejercicio más parados y después nos vamos a sentar los pies juntos piernas juntas vamos a levantar los brazos hacia el frente fíjense que las palmas estén enfrentadas entre ellas y vamos a levantar listos y vamos a ver is y y y